Vamos a ver. El verbo to be en inglés. ¿Por qué empiezas a poner to be? ¿Qué significa to be? Dímelo. Dios. Mi profesor a mí me daba una tabla. Con esa tabla yo me la aprendí y ya sabes el verbo to be. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. ¿Quién no se sabe esto? ¿Quién no se lo sabe? ¿Quién no se lo sabe? ¿Quién no se lo sabe? ¿Tú no se lo sabe? I am beautiful. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Joaquín. Aquí. I am beautiful. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Yo soy guapo. En negativa. I am not. Y luego se comprime. You are. Yo podría exponer I am not. Pero los ingleses hablan así. ¿Vale? You are. You are. He is. She is. It is. Dicen, we are in, you are in, they are in, ¿vale? ¿Y yo? ¿Aquí? No, es que una de las cosas por las que yo sacaba 10 siempre, es que en clase estaba perfectamente concentrado e intentaba aprenderme las cosas conforme me las estaban explicando. No estaba mirando para otro lado, ¿vale? Por eso yo triunfaba donde tú fracasas. Porque estoy perfectamente y totalmente concentrado en lo que estoy haciendo. El profesor me está explicando, estoy mirando la pizarra y estoy repitiendo ahí, no, you are in, 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 you are in. Y lo repito 10 veces mientras el profesor está hablando. Así que luego cuando salgo de clase me lo sé. Interrogativa, se le da la vuelta. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Y are they? ¿Vale? Puede ser que aprendérselo, no hay otra. No hay otra. ¿Vale? ¿Está claro o no? De memoria. ¿Puedo explicar lo otro o no? Half God. ¿Vale? esto significa tener vale y la afirmativa es I've got she has got she has got esto quiere decir tiene I've got a car tengo un cose I've got you've got a dog tú tienes un perro ¿ok? ¿cómo es negativa? I haven't got you haven't got he hasn't got she eat hasn't got we haven't got you haven't got they haven't got él no tiene un perro él no tiene un cose él no tiene lo que sea y luego en interrogativa have I got tengo yo have you got has he got she eat en España en uno de los países yo creo que el país de Europa donde más dinero se gasta en aprender inglés y menos se sabe inglés ¿por qué? porque hay una idea mentira un mito de que el inglés hay que aprenderlo y que tardan muchos años y que hay academias de inglés y que tienen que explicar las cosas un montón de veces los idiomas son muy difíciles eso es un mito eso es mentira ¿a quién le interesa eso? a los ingleses claro si tú tienes que estar 10 años estudiando inglés dinero que a ellos les entra entonces te van a decir no te van a decir oye que esto es muy fácil que esto te lo aprendes tú en tu casa en un rato que esto no hace falta que venga a la academia ni te tires 10 años aprendiendo no le interesa dinerito ¿vale? yo creo que esto se puede aprender de hecho lo puede aprender uno solo en su casa vídeo en internet libro, etc. ¿por qué no se aprende? pues porque es más fácil que alguien haga las cosas por ti que es justo lo contrario de lo que es aprender aprender es que tú hagas las cosas para que tú aprendas tienes que hacerlas tú pero si necesitas a alguien que te explique cada pequeña cosa que tienes que aprender vas a tardar 10 años en aprender cualquier cosa es normal entonces es como está montado esto lo podéis haber aprendido ya ¿qué tenéis? pues vivís en un entorno donde el inglés dicen que es muy difícil dicen que el inglés que está 10 años aprendiendo lo dicen dicen ¿vale? lo que no dicen es que puedes ver la tele en inglés cuando te dé la gana para aprender te tienes que ser amigos ingleses para aprender ahora con internet puedes hablar con cualquier persona en cualquier idioma y te vas a ser amigos ingleses cuando tú quieras puedes leer libro en inglés puedes bajarte podcast en inglés y escucharlo puedes hacer un montón de cosas para aprender inglés para las cuales no te hace falta irte a Inglaterra no hace falta en Estados Unidos no hace falta y aprendes inglés ¿qué pasa? que se han metido el inglés en un sistema con las matemáticas con la lengua con los otros y lo quieren enseñar igual y eso es un error esta tabla esta tabla suele se aprende pero en cuanto tú tengas un poco de destreza y un poco de aprendizaje de vocabulario tú aprendes el resto hablando escuchando y lo más importante para aprender inglés es que te guste pero tampoco se fomenta mucho como ha dicho Frank es que no me gusta pues entonces no vas a aprender un esfuerzo valdío horas y horas de esfuerzo de trabajo de explicar de intentar hacer ejercicio lo más importante es que te guste ¿por qué te tiene que gustar el inglés? no tiene por qué gustarte ¿no? tú tienes que buscar razones que te motiven a aprender inglés ¿alguna razón para aprender inglés? para poder irte a trabajar afuera por ejemplo a ganar dinerito porque si yo sé inglés y viene un cliente ese cliente me va a comprar a mí y no al que no sepa inglés solo por dinero para mí la razón es mucho más cultural yo puedo leer a los escritores que a mí me gusta leer en español los leo en inglés que soy idioma original y los entiendo mejor las películas las veo en inglés la música la entiendo la música que me gusta no estoy no estoy no estoy no entiendo lo que dice disfruto de las cosas mi mundo es más grande ¿vale? si sabes español tu mundo es grande si sabes inglés el mundo es más grande y sabes otro idioma más más grande todavía si todavía no tenéis razones para aprender inglés la razón fundamental es que hay 300 millones de tías que saben español pero hay mil millones de tías que saben inglés puedo leer a más no os parece suficiente razón conoce gente comunicarse con gente y donde quiere que te entiendan y todavía no tenéis bastantes razones la gente la gente que es bilingüe tiene menos probabilidad de que se le desarrollen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson es lógico si tienes que si trabajas más el cerebro es igual que el cuerpo si no trabajas el corazón te mueres de un infarto si tú no haces deporte si no trabajas el cerebro te entra Alzheimer o Parkinson y el bilingüismo es una forma de trabajar el cerebro igual que lees igual que un montón de cosas pero eso todavía no está de moda lo que está de moda es hacer deporte ¿por qué? porque estás sano de cuerpo te pueden usar para lo que quieran pero la mente no eres muy listo entonces te pueden engañar por eso hay tanto internet que la gente haga deporte porque los tienes sanos no gastan mucho dinero pero los tienes tontos y puedes hacer con ellos lo que quieras